Este es el momento del viaje donde ya está todo listo, casi todo preparado y estamos esperando dos horas para que venga la mamá de Karen a llevarnos a Ezeiza ¿Cómo tenemos la situación? ¿Controlada? Controlada Karen está comprando revista Pronto y Paparazzi y es la típica que pasa que la sojeas todos los días y llega un punto que faltan 3 días para volver y te la sabés de memoria Tenemos acceso al VIP de no sé qué, creo que de American Airlines o de American Express Ex-American algo Este es el VIP de American Express, podemos comer un montón de cosas y tomar un montón de cosas Me agarra mucha ansiedad por llegar Tenemos 10 horas hasta Texas y después tenemos de ahí 3 horas hasta New York Ya hace 2 horas que despego el avión, espero dormirme porque faltan 8 horas para llegar y después van a faltar 3 horas más Un vuelo bastante largo, por el mal tiempo tuvimos que sobrevolar una hora arriba de Houston Yo me estoy meando desde que salió el avión Ahora tenemos que tomar el segundo La cosa está mejorando bastante, nos pusieron en Economy Plus Es el asiento barato pero con un poquito más de lugar Me cago en el lugar, ¿viste? No te cagues No Pero no voy a filmar mucho en el avión porque es medio en bola Así que directamente nos vemos en New York Estamos tan hechos mierda, tan cansados pero igual queríamos salir a caminar por ahí Mirá lo que está acá atrás Sí, el Empire State Yo siento como que no pasó el tiempo, como que es nuestra luna de miel de nuevo Pero pará, las farmacias de acá son tremendas, son muchísimo más zarpadas que Pharmacity Mirá, un señor cara de papa en nivel Iron Man Y también un señor cara de papa de Spiderman y un señor cara de papa ¿Entendés que acá está todo? No doy más, me duro muchísimo las piernas Vamos a ir a casa ahora a merendar y a tomar unos mates Mates en New York Estamos recansados, no vamos más Mañana les muestro cómo es la casa y salimos a dar una vuelta Besos gigantes, estamos hechos mierda Caroncha mandó un saludo Saludo Asomate Chau amigos, no se olviden que mirá que los ama ï muy bien, muchas gracias por ver el video